Como parte de las preguntas inquisidoras, pescando en Río Revuelto de un medio local muy conocido, vamos a ver las declaraciones de Julio Moltó, flamante, nuevo ministro, electo, elegido por José Raúl Molino, del Ministerio de Comercio y Industria, el MISI, que es muy polémico también. Vamos a ver de qué se trata esta entrevista. Escuchemos. El tema de la mina, porque incluso este asunto le tocó, más que la mina, el contrato y la negociación del contrato, le costó el cargo a uno de sus predecesores, al ministro Boyd, que estaba en Comercio e Industria, Alfaro Boyd, también. Alfaro Boyd, sí. Alfaro Boyd. Ministro más, un ministerio que no es nada fácil. Pero sin lugar a dudas, el tema de la mina es que de alguna forma concerta la atención nacional. ¿La opinión pública tendrá claro ese concepto de abrir para cerrar? ¿Y qué marcaría la diferencia en el manejo de un asunto tan delicado y del que los panameños sabemos tan poco? ¿Por qué tenemos sido un país minero, por tradición? Pregunta cizañosa, creando, como siempre, atmósferas de conflicto y enredo y demás división. Pero si se hubiera manejado de otra manera, no hubiera sonado tan cizañosa. Pero bueno, ahí está. Con la misma prepotencia de siempre que estamos acostumbrados a escuchar de estos periodistas. Seguimos. Sí, yo creo que, y lo tenemos muy claro, es uno de los temas más importantes que el presidente electo y el gabinete van a evaluar con suma rigor y con transparencia. Este país tiene muchos desafíos por resolver, además de ese tema. Sin embargo, ese contrato fue rechazado totalmente por la sociedad y ya la Corte Suprema de Justicia se manifestó en su fallo. Yo creo que nosotros vamos a pensar en los panameños, vamos a pensar en la biodiversidad, en el ambiente. La prueba está en nuestro nuevo ministro del canal. Creo que debió haber dicho ambiente. En desarrollo sostenible. Hay inmenso. Darien está contaminado en muchos ríos. Hay que trabajar muchísimo en este país, proteger al Darien, proteger al turismo. Sí, sí, sí. Sabes, yo creo que en ese sentido la promesa es cumplir y evaluar con el mayor rigor y transparencia cualquier movimiento que el gobierno haga respecto a ese tema. Este tema de 100 días, muchos han dicho que en esta administración no hay tiempo para esa luna de miel. ¿Por qué? ¿Por qué, Dorca? Y te dejo en un primer plano. ¿Por qué no se le puede dar 100 días de paciencia para que se vea lo que se está haciendo? Cuando tú y todos tus compañeros se la dieron a Varela y se la dieron a Anito Cortizo, sobre todo a Anito Cortizo. Me dieron hasta más de 100 días. Pero bueno, estas son las clases de demostración, de demostraciones que hacen estos medios que obviamente no están de acuerdo que Mulino sea presidente. Obvio. Obvio. Serán suficientes para que con algunas acciones puntuales cada ministerio pueda decir, este es el norte, por aquí vamos, y que la población se sienta tranquilo. 100 días serán suficientes para todo lo que hay que corregir. Yo siento. Pero qué... ¿Verdad? ¿Qué es verdad? Que hay todo lo que corregir, que hicieron la cagada a los otros gobiernos por los cuales tú votaste, y otros de tus partidos, de los medios de comunicación también votaron y aplaudían. Más allá de si votaron o no, porque el voto secreto no me consta, de verdad no me consta. Pero da a entender que siempre lo alababan porque era un aplaudir, un tapar cosas, un preguntas tibias y blandas cuando iban estos corruptos a los medios a hablar. Pero no, a esto sí, resuelve ya, resuelve ya, resuelve ya. Porque el país te ha vuelto leña. Ah, pero te ha vuelto leña, ¿por qué? ¿Por qué? Porque medios como estos se la pasaron en la campaña pasada tratando de que ganara Nito Cortizo. Lo lograron y ahora entonces la cagada está hecha, se llenaron los bolsillos muchos de estos periodistas. ¿Verdad? Y ahora le pasan la papa caliente al gobierno entrante. Todo, Dorcas, que cuando uno recibe este tipo de responsabilidades es para trabajar desde el día uno. Yo creo que... Gran respuesta. No sé si son 100 ese romance. Yo creo que estamos en una época crucial. No romantic. En que el pueblo panameño está esperando que se le cumpla lo que se prometió. El presidente Molino es un hombre de trabajo, de palabra. Y ya lo ha dicho, vamos con el plan del primer empleo. Y está trabajando con la ministra de Trabajo y un equipo para generar inmediatamente, apenas se llegue al gobierno, esa solución que se le prometió al pueblo panameño y cumplir con su plan de gobierno. Pero tenemos el tema de la mina por... Ahí está. Esto es muy importante lo que dijo Molto. Y vamos a ver qué dice tú. You know. Pro.